1970 Un amigo que se llamaba Feliz El día primero en la noche salió para el vertedor Iba para Culiacán, lo esperaba Juan Ramón Así que salió a la orilla, con gusto se saludaron A las dos de la mañana, ya estaban asesinados Ellos no se daban cuenta, que los tenían vendidos El que se ganó el dinero, era un hombre fiel amigo El carro se fue acercando, los sorprendieron a tiro Quedó Juan Ramón bien muerto, y Feliz muy mal herido Feliz se salió del carro, con su pistola en la mano Disparando a las caracas, Juan Ramón agonizando Y los contrarios corrieron, dejan las caracas solas Dejaron sus escopetas, y también unas pistolas A Juan Ramón coronel, y a Feliz pegamentado Lo respetaba el gobierno, eran dos gallos jugados Vuela y vuela palomita, pasa por el vertedor Aquí termina el corrido, de Feliz y Juan Ramón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!